Música Jefatura política de Otavalo cumple con proceso de rendición de cuentas, cumpliendo con el proceso de transparencia y control social y el derecho de los ciudadanos a conocer las actividades de los servidores públicos. Pablo Velasco, jefe político del Cantón Otavalo, rindió cuentas este viernes 23. Informar a nuestra gente lo que estamos realizando, el equipo de la Jefatura Política con nuestras comisarías, la Comisaría Nacional, la Comisaría de la Mujer y la Familia y todo nuestro equipo de nueve tenientes políticos que somos en el Cantón, hemos decidido de manera conjunta presentar esa rendición de cuentas ante nuestra ciudadanía. El acto contó con la presencia de varias autoridades locales y provinciales y los habitantes de las diferentes comunidades del Cantón. Con la propuesta de la Revolución Ciudadana, las instancias de carácter público han dado un viraje en lo que implica y en lo que significa el modelo de gestión de las mismas, la capacidad de la planificación y obviamente la procura del buen vivir. Los habitantes de Otavalo resaltaron el proceso de rendición de cuentas y la labor realizada por Pablo Velasco como jefe político de Otavalo. Nos da a conocer a la ciudadanía en general de sus actividades, eso es muy importante, el trabajo en equipo me parece sumamente importante, que haya combinado a todas las instancias de contenencias políticas, comisarías. Con estas actividades, la Revolución Ciudadana garantiza a la población una administración transparente de bienes y servicios públicos, a través de procesos participativos. Traducido por Marie Arias